A ver si no, se puede poder ir con... Hombre, Ymir bot no es tontería, eh. ¿A quién baneo, tío? No sé, a Belbezo, yo que sé. A quien quieras. Ups, game I enter. A mí me da igual. Tú, 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 tú. Voy con una EZ normal. Vas a ir. ¿Pero vas a de carry o no? Sí, yo que sé. Sí, imagino. ¿Farmeo yo o qué? ¿Cómo que ahora? Mejor, ¿no? Que farmear tú, ¿no? A ver, puedes ir con Lux, eh. Farmear tú y yo con Lux. ¿Vale? Hacemos un combo, combo. Lux, eh. Buah, mucha P, eh, pero. ¿Lux Brand o qué? Sí, no estaría mal. Buah. Que me hice peatimo, tío. Estamos perdidísimos ya. Ay, Dios. Ah, la predicción, hostia, no la hice antes. Oh, shit. Sorry. Is true. Es verdad, esa me lo he oído. Me pillo tan game, tío. Yo diría que no. Más que nada porque vamos a ir los dos agresivos, cabrón. Si esa es la idea. Ve, por eso te he jodido el vez, cabrón. Va, voy con Lux, ¿vale? Yo supongo. Y tú vas con Brand. Confío en tu farm, eh. Confío. Uf, mucho CC tienen, eh. ¿Te acuerdas? Allá, eh. Eso sí, la CC. Ya jodido, hostias. Es que macho. Un canteo. Pues inicio la predicción, ¿vale? Podéis apuestar, ludopatas. ¿Qué pasa? Panam, pam, pam, pam. Panam, pam, pam. Panam, pam, pam, pam. Panam, pam, pam, pam. Panam, pam, pam, pam. Te llenaré al corazón. Luthiox. Muchas gracias por el follow. Confío, dice Icar. Yo no. Yo no. ¿Quién confía? Icar, que estás loquísimo, tú. Confía, dice. Confío, por favor, sí. Ya ves, eh. Confío en nosotros, manda cojones. Es que no le da información a tu gente, tío. Una cosa decir que soy la primera vez que voy a jugar a TheCarrie. Pues sí. A ver, a TheCarrie tampoco, porque dentro que cae bajo un umbral, pero... Pero sí, en mod. Voy a cargarle el móvil, que ya se me va a apagar, tú. Fáte. La primera pastilla de la epilepsia. Mi pastilla de la epilepsia, loco. A todo tomar. Y yo con Lux. Joder. Fáco. Pero estoy pillado, si hay nadie. No, la han baneo. Lo pensé, eh. Lo pensé, fue a las cañas. Para hacer el combo chulo, pero la han baneo. Pues nada, a ver qué tal. A ver qué te va a marcar de esta. Así que la verdad que lo mejor es empezar cola, eh. Para ir pokeando y eso. ¿Me lo está diciendo a mí? No, yo. A mí, a mí. Yo mismo. Ah, vale, vale. No, voy a empezar a cola, eh. Aquí cuando eres, cuando juegas en bot, ¿gastas habilidades en el red o no? No se suelen gastar como mucho una habilidad solo y la primera. Y luego ya tres básicos así y hasta luego. Me encanta esa mierda de Lysindu. Ya, ya, ya. Vete ya. Ya. Perdí este uno, creo. Sí. Que mal, que mal. Todavía hay que calentar con Lux. Cuidado, que van a subir al nivel 2, eh. Uh, se llega a mover un poquito para allá y la pillo. Joder, se me olvidó que subía de carro, tío. Vale, vale. Joder, la serafín también, eh. Como pokea a la golfinha. Creo que Leona se te quiere, eh. ¿Ves? Joder, tío. El puto alcance tiene la serafín, tío. Joder. 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 Mente ahorita. pam 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 ese es ese pa pues puse abrí que es sanidad, vamos a hacer, se la hiciste aqui para semana ¿Será posible? Vámonos. Podríamos incluso esperar, pero yo creo que no, es muy worth it. Además el afilo más seguro es que el lanzo la cual ayer vas a secar y no jodería la escena. Mejor va a quedar. Vale, Berbc está por bot. He comprado dos pins, ¿sabes? Pensando en eso y que soy su favorito. Ah, pues háblame por WhatsApp. Pues si sabes eso es porque estás en los grupos. Háblame por WhatsApp y lo miramos. No, vale. Creo que está Belvez por aquí. Voy a guardar esta solo, ten cuidado. Se te va a lanzar león. He pillado el gordo, tío. Madre mía. Qué complicado, tío. He tirado una Q ahí a ver si he pillado a uno u otra. Me lo haría un poco igual. Vale, he hecho flash. Será fin. Joder. No he visto nada. Se me ha ido el click que flipas tú de repente. Yo. Eh, le he pillado. No he visto nada. No, no. No, no. No, pero porque no está diciendo. Si estuviera. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado que esa te salta da igual. Esa salta a la pared aún así. Tiene cuatro saltos. No la conozco, tío. Uy. Ya, puede ser esta un poco. Mira, la velvet. Mira, está bien, está bien. Lo vamos a hacer mucho ahí. Vale, está baqueando. ¿Ves? Le jodí el back. Cuidado. Es que si intentaré que yo estuneé, pero es que soy malísimo, tío. Veo, tía, se lo usa a partir de ahora. Va, va. ¿Cómo? Ah, qué mierda. Creí que le daba, fíjate. Nah, pues ya estaba a full. El gordo, cuidado. Vale, el Drake está A, pero es que Lee Sin, tío. ¿Querés que hagamos roa aún al Yone? Si, vamos a probar a él. Total, por probar. Puto, tírala ahí ahora mismo, eh. Tírala ahí. Va, qué mierda. Vuelta abajo. Muy bien. Buena vueltecita. Si, está bien, está bien. La recorrida. Hay que hacerse de eso. Vale, Vuelvec está en top, así que. ¿En piso? Si, si, ya le he dado yo. Jajaja. Ahí tengo la Q, eh. Tengo la R, eh. Vale, War 100. Aunque haya sido el tanque, pero está bien. Una kill, es una kill. Tiene la R, eh. Vale, es la final. Vamos a pulsar esto. Yo diría de irnos a base, yo creo. Hombre, voy a decir si me voy, pero ya. Jajaja. Me voy a poner de fuego. Vale, Alux, yo creo. Me ha salido el hitboard con la lengua, tío. Ah, pero te ha dicho, me voy a poner lo que sea con la Lux. De fuego. Que está pintado. Eso que fue allá, tío. Ah, esa es la skin de Lux elementalista, tío. Hay cuatro elementos y tú eliges. Luego hay otros cuatro y se junta el fuego con algo. Y crea otro elemento. Con ningún tipo de idea. Dale a esos. Ahí está. Buah, tío. ¿Qué está pasando allí, tío? En top. What the fuck. Joder, la A seca, he hecho un destrozo. La A es encima. Me cago en la puta. Me jodan esto. Sea por breve, sino. Vas a pulsar. Quizá te estén esperando, eh. Bueno, no se estén. Too late. ¿Nos ha muerto el cangrejo o qué? Sí. Voy a por Jonetrim también, a ver si yo qué sé. Venga, vamos. Tengo UR también, eh. Buah, ahí choca el acabado. Nada, nada, nada. Vamos a botar otra vez. Si este es mágina, voy a probar. Si sale bien guay. Si no sale bien, pues nada. Volvemos rápido. Ojo, por una puta vez que la pillo y no estás. Cago en la puta. Tío, es que es increíble, tío. Esa la fin, en serio. Venga, al minion, tío. Déjame. Venga, ven conmigo. Joder. Tapata, tapata que lo pierdo. No me jodas que... Tío, cabrón. Lo he visto, tío. Lo he visto. Eh, voy para arriba. Si, si. Yo lo veo. Esto no es nada worth it. Esto no es nada worth it. Tú no vayas solo por ahí. Eh, podrías haber hecho Evita y le he tirado una Q, pero no. Te matan. Va, tiene un ping. Fuck. Ah, qué mierda. Es que nunca la pillo, tío. Bueno, al menos le hemos dado ahí un poquito por culete, eh. Está bien. Dentro de lo que cabe. Tengo cuidado que el Vc está por aquí, eh. Vete, vete. Si, voy a estar muy así para que sí. Bien. Cuida en la R, Leona. Tú sigue corriendo. Oh, no. No sé por qué. Estás quedado quieto. Sigue corriendo, cabrón. He tirado, he tirado, he tirado. He tirado. Le he tuneado. He tirado W y R. Vale, la he metido, la he metido. La he metido bajo toda la torre. Ay, qué bonito, coño. Joder, voy fallo. Me cago en la puta de Orox. Le quiero dar la barrera, tío. Fuck. Me cago en la puta. Eh, va. Va muy chato, tío. Se ve que no tengo mucho dinero todavía. No sé si la podía haber hecho, tío. Fuck. Fuck. Tenía el reloj y todo, tío. Ah, menos que cagada, tío. Que cagada. Fuego y naturaleza, ¿no? Sí, es el magma, creo. Luego elijo naturaleza. El mago de magma. Podría haber tirado la R también a Seraphine, pero es que me la he estado guardando. Porque si viene Velvet, se la hago. Y... No se la ha hecho. Tío, mira top, tío. Porque siempre se pierden un puto Timo. Siempre pierden, tío. No quiero que la gente se pie Timo, tío. No quiero. Qué asco, tío. Es que tiene tantos saltos, tío. La cabrona esta. No está rota, no. Su puto. A ver. Hostias. Qué pelea. Avísame. Cabrón, cuidado que no tienes vida. No. Joder, no quito una mierda, coño. Es que no quito una mierda, tío. Se lo he hecho muy bien a la Leona, tío. Pero... Ya contra la Seraphine no podía, tío. No sé. Me iba a tirar Fla afuera, pero digo... ¿Qué hago? Dejó vendido al... Sí. Al Lee Sin que estaba ahí, tío. Lo tenía que haber hecho, tío. Puede ser. Siendo ADKR te voy a ser más individualita, si no... No. 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 Mi ingerior. No. vale, no. No, tampoco hacía nada. Joder, no está rota Belvez, no, que va, su puta madre, venga, y me lo tira a mí, y me lo tira a mí el leasing con la R, con dos huevos leasing, muchas gracias, ha sido una de toma, muérete. Está complicada la cosa, muy complicada. Sí, 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 pero tú no has visto que le tiro a la R y no le he dicho nada. Es Belvez, por eso mismo siempre se banea a Belvez, y cuando me has dicho que baneé yo, a Belvez, y no has baneado a Belvez. ¿Sabes por qué? Lo has puesto con V, ¿a qué sé? Exactamente. ¿Ves? Lo sabía. Sal, que pienso todo rápido. ¡Tenusiano! Muchas gracias por el raid. Bienvenidas a esas 31 personitas. Un placer veros por aquí. Habéis llegado en un mal momento porque es una partida mierda, pero... ¿Vamos para abajo o qué? Sí, mismamente. Ahora es para seguirme a mi chimamu. Bonito el nombre. La verdad es que te están viendo. Te pueden hacer el sanguisito, lo sabes, ¿no? Tengo la EQ aquí preparada, para por si. Una EQ, fíjate. Vale, los de bot están SS, así que ten cuidado aquí. Vale, Leon está en mid. Vamos a intentar... es que tenemos que intentar tirar la torre, sí o sí. Vale. Vale, lo más son los que vengan, pero hay que anteo. Hace cancelación de animación un poquito la Q, ¿verdad? Con Brand. Sí, se le hace rápido, sí. Con la E, por eso es EQ, se le hace rápido. Tío, es que corre un huevo, la gilipollas, tío. Es que es imposible darle, tío. Coño, pesada la piba. Coño, ya, ya, sí. Aquí, aquí mismo. Dale, dale. Va, 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 va. Verdad, que esta salta un huevo. Se me olvida a veces que salta un huevo, tío. Se me olvida que salta tantísimo, tío. Es que se acojonen de este champ, tío. Tiene otros dos saltos, creo, te cuidao. ¿Dónde va la dehesa, tío? Que es una alfombra, tío. Sí, sí, sí. Pero mira la alfombra, cómo te ha pillado. Está muy, ala, ya está. Atado por culo. Mira la alfombra. Madre mía. Cuál he hecho de todo, eh. No le ha quitado ni el polvo, tío. Da mucho asco, tío. Da muchísimo asco ese champ, pero muchísimo. Pues si no me equivoco, lo van a nerfear. Se lo han nerfeado ya. Mira, soy magma. Soy de magma. Bah, mira top, tío. Bah, y ahora rompen top. Cabe la puta. Shit. Venimos Raiders. Ah, ¿es de Raiders o qué? Bueno, ya no estoy en Giants, así que bienvenido. A ver, es que yo solo no puedo hacer nada, tío. Me tiene un puto guard puesto, ¿en serio? Uh, lo ha robado. No tenía justo la gato. Que nosotros estamos aquí a buena idea, ¿o no, tío? ¿Por qué? Nada, digo, a ver si se le hace mucho gracio yo, que no. Está complicada la cosa, la verdad. Estoy muy valiente yo aquí solo, que sí. Un poquito. Te he ayudado a la pusar. Vale, ten cuidado. Llego uno por aquí. Sí, sí, sí. Voy ya. Joder. A ver si llega. Los típicos de la Q deluxe que dices, nada, no llega y llega. Bueno, está bien. Retirada, viene todo el puto equipo. Joder, que siguen, ¿en serio? Me van a seguir. La alfombra esa. Ya, ya, ya. Tiro pa'lante y llámonos, a ver. Ahí está ya. Ahí estás, ya. No, no, es que no quito una mierda. Le hace va tanquecilla, ¿verdad? Vale, va tanque. Okey. Joder, lo que me aguantaba ahí, tú. La hostia. Va, ha hecho flash. Más en F. Bueno, pues un baloncito de ahora ahí estaría tolrado guay, porque hay dos en bot. Pero bueno. Mira, Yone. Coño. Hostia. Mira, dale. Como escapa el cabrón. Joder. Podrías hacerlo, siguen habiendo dos allí en bot. Buah, el choco de CSAKU. Pues nada, vamos a hacerlo, total. ¿No? Vale. Sube muy rápido Leone y la otra. Vale, pues estupendo. Vale, pues estupendo. Vale, pues estupendo. Bueno... No, 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 no... ... Va, ya viene a la mierda es esta, joder es que tío, tanto puto movimiento Va, ese champ tío, no tiene puto sentido 40 segundos para el Drey, vale Si por el Drey Sleesina está muerto Y Seraphine y Jon estaban en top ahora mismo Vale, voy a ir aprovechando Voy yo a entretener aquí a todos, vale Vale, voy a ir puseando esto Aunque van a ir a balón ellos, yo creo A lo mejor, ah no, van a pelar el, que hace el arma A piada si, pero, no aguanta Tenía la R Vale, viene el Rik, el nuestro Tiene yo aquí presión, vale Aquí Joder tío, en serio Madre mía Estoy tomando tío Buena No tengo nada, tengo todo en CD No tengo nada, tengo todo en CD Y hizo flash Nada, corre muchísimo a esa piba Vale, estoy puseando Voy a pusear bot Va, yo ya no puedo pusear más Esa le va para acá Que ruedas tiene el Cho'gath Las de Agarra Inmortal y tal Inspiración Valor e inspiración Si le dices por lo que mete es Cho'gath Cho'gath va a full tank y luego mete el cabrón Que flipas También es ese, encajar bueno a buen CC Si no, no Joder, es que un calapillo es imposible tío En tu puta madre Velvet tío Joder macho Y me mata tío Es increíble este champ En serio Nada, aquí a la mierda teamfight Velvet está detrás además No, no, no Está perdido No, no, esto Puta velvet de mierda En serio Baneala siempre tío Please Que asca la puta velvet de los huevos tío Es que el champ No, 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 no Uff Esa es que está en por la zona yo creo Si no yo creo que ese ARN no lo habría tirado Tío, y otra vez que se mueve la puta alfombra de los huevos tío ¿Qué puta movilidad es esa tío? A las gilipollas ¿Qué puta movilidad tío? Otra R de H Pero tío el puto CD que tiene ¿What? Nada tío La alfombrilla nos revienta Tío, encima los putos bichos esos que sueltan la zorra Ya va He tirado ahí una ARN buenísima tío Y es que no le he hecho nada, eh No, no, no ¿Pero eso? ¿Tiene un escudo del copón o qué? No, es solamente que aguanta un huevo Cuando lanzas lo de las Torro, la metralleta esa que se queda quieta Aguanta muchísimo más Entonces He tirado un suicidio de la hostia Va, mira la asia Voy Bueno, voy yo a mí Bueno, el alfombrilla otra vez Es que me da miedo tío Vale, no le quito una mierda tío Vale, estuneada ¡Alfa! ¡Alfa! Buena ahí el diseño Así es que ahora suele hacer Mi cu Madre tía 50 ancianos tío ¿Sabes? Ya Pues a pulsar esto como unos cabrones Joder, creí que la tenía antes Hasta ahora tu vida carecía de valor Te llegaría al costón ¡Vamos! ¡Belleza! ¡Fantástico! Muchas gracias por la Muchas gracias por la suscripción Loco Un abrazo Para tu pin Siempre me ha hecho gracia tu nombre Soné inocente Y a la vez perverso ¡Uh! Le di Nah Esa ha resobrada Bueno, ha hecho flash Medianamente worth Podría haber salido muchísimo peor Eso Joder, ¿cómo ralentiza la sección? ¡Su puta madre! Vale, bien, bien Está bien ¡Oh, hostia! ¡Quemado! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Au! Cuidórate Buah, mira top tío Me va defendiendo ¡Shit! ¡Qué cabrones! Nos han jodido el bug Y encima no muere Porque bueno Como es Velvet Se mueve que flipas Lija de puta Demasiado lo que se mueve Esa Gorfilla Con la W No me dejó Tirarla ¡Joder, Lee Sin! ¡Me cago en la puta! ¡Madre mía! La Velvet Tío Su muerto niño Muérete ¡Joder! Hasta que se ha muerto Madre niño El escudito Vale, ese no tiene R Está por aquí Pero no tiene R Puf, le he metido bien ahí ¡Vámonos! Hay dos vivos Pero tengo que intentar Hacer aquí algo ¡Joder! No me tengo Retirada ¡Joder! Sí, tenemos que Ese balón Hay que pelarlo Si no Me da que Perdemos Pero claro Tampoco podemos morir Voy a estar aquí Tío Ten cuidado Vale, vamos Bien Cuidado porque Lo más solo es que Vale, no Está Johnny Nada, pues sí Sí, nos lo hacemos en un momento Johnny Bot Vale, Lee Sin está Dándolo Me lo podría quedar yo La verdad Pero bueno Joder Cómo odio el puto movimiento Ese mierda que tiene En serio Lo odio Joder Ahí Te pillé Joder Y me ha pillado Me cago en la puta No, flash, flash, flash Joder Más bueno Quiero hacer ahí De mi murito Así bailabas Y así He pillado a Belved Pero de nada sirve Creo Hay que matar a Belved Hay que pisar Hay que pisar Hay que pisar No puedo hacer más Voy a pisar esto Aquí tienes el puto balón Es que Y todo siguiendo a Ases No sé yo Si es buena idea Y yo aquí solo No, ya nada Más no puedo hacer No la matas, tío No, no, si yo estoy aquí No, no, si Se lo estaba diciendo Joder, tío Ya empiezo a meter Ahora ya se mola Porque ya meto Pero na O na, si Sin prender ahí Eso Se nota Que la gente no se nota Va, coño Que esta partida se gana Hostia Listen, ¿qué coño hace? Que asco me das, Belved Puto asco me das Alas, donerá Ay, coño Me dio Hija de puta Tu puta madre Que asco Luchan Por favor Matarlo Jadete Eh, gracias por el flow, Black Hostia Hostia Que tenía Tania Esto Hostia Hostia Que cabrón Que cambio De humor Hay que mantener La compostura Joder Hijo de puta Ay El drink Sale ya Voy para ya Ve directo Yo voy a defender Si eso Si veo que eso Si, si, si Va a sanarme la nariz Vale, bueno Al menos Se han quitado Se que nada Hace una mierda Pero se han quitado Se Va a intentar Yone Tirar El inibio De top Así que Me hago estos Minions Y me piro Para allá Hay que defender Esto Voy contigo ¿Qué asco de partida? ¿Por qué no le ha asaltado el dragón? No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé Si se ha ido la vida Ya Creo que por proximidad A lo mejor ya está muy alejado O algo Pero no sé ¿Qué es lo que está? Puf Tienen cuidado Que Belcoce Belcoce y te mata Siempre he tirado la R antes Ah, vale Claro Como le he tirado No No pasa Venga, tío Pero qué cojones, tío Pero por qué Yone no se muere Yo qué sé Porque da puto asco ¡Hala! Toma, dragón En toda la boca, niña Ah, vale Ya sé por qué Ya sé por qué, niño Porque como Yo me he muerto Ya se cancela Yo creo Un tick más, ¿no? No, creo que se cancela Sin más Ya que coño sea Puta idea Yo solo sé Que la ha matado Ya Hoy duermo feliz Yo llevo un KDA Muy bonito Yo dentro De KDA Bueno No fucking bad Ni bien ni mal Ah, shiite, 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 tío Pues fíjate He sido tonto Porque ahí llevo a tirar el Sony Y a lo mejor me salvo Y mueren a ellos, tío Con el dragón anciano, ¿sabes? Eh, mierda Joder, tío Fallo todas las putas Eres, tío En serio O sea, malísimo ¿Cómo, coño? Coño, la mato yo otra vez Joder, que bien sienta Matarla Uy, que gozada, coño Termina ahí o que O empiezo en las O yo solo Sí, yo que sé Vea, no le he dado, tío Cago en la puta Me ha hecho mis Qs de mierda Me ha hecho medio cegato Medio Tutu, vámonos Uh, pillan las dos O no pilla a nadie O pilla a todos Me ha hecho Me cago en la puta Qué asco Ole Esa comida Vámonos Pim Doradito Hemos ganado Tururururu Vámonos Un saludo, Antonio Un abrazo Pásate a Twitch Ojo, eh La partida que hemos ganado aquí Madre mía Qué partidita, tío Qué partidita Yo creo que lo ha hecho muy bien Y luego Teemo Pues bueno Ha aprovechado bastante El split push Así que Nice Y Bran también Ha jugado bastante bien La verdad Sí, Bran, sí Un poco mierdas también Pero bueno Ha jugado bien Es más malo Que pegarle a un padre Pero ha jugado bien Ha jugado Qué malo Así con Lux Tío Me cago en la puta Se nota que el Lux No es mi Tío